En abril de 1982, un joven bailarín de San Francisco, Ken Horn, acudió al dermatólogo quejándose de un conjunto de síntomas, debilidad, tos continua y diarrea, entre otros. El Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos lo diagnosticó con una nueva y rara enfermedad, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Horn fue el primer paciente de la terrible epidemia que hasta el 2018 había cobrado la vida de 32 millones de personas. A pesar de lo dramático de la cifra, el monstruo infeccioso ha perdido su poder asesino. Hoy, cerca de 25 millones de pacientes de VIH tienen acceso a la terapia antirretrovírica que ofrece una esperanza de vida de hasta 40 años a partir del diagnóstico y desde su punto más alto, en 1997, las nuevas infecciones se han reducido en un 40%. Además, hace unos días el llamado paciente de Londres se convirtió oficialmente en la segunda persona en ser curada como resultado de un trasplante de células madre para el tratamiento de cáncer. Las enfermedades nunca dejarán de acecharnos, pero hay que anteponer al miedo nuestra capacidad de comprender y solucionar los problemas. Gracias.